Bueno, 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 bienvenidos a mi canal de mi cocina GIF con este bodegol. Hoy vamos a elaborar una receta espectacular, unas patatas Hasselback pero con toques especiales que vamos a ir viendo con la receta, sobre todo la manera luego de hacer las patatas en el horno porque no es solo la patata, es algo más. Bueno, por un lado tenemos las patatas ya, fijaros, tres patatitas más o menos del mismo tamaño. Súper importante esto a la hora de hacerlas en el horno para que se hagan las tres igual, sino una estaría muy hecha, otra poca hecha, en fin, ya sabemos siempre de eso. Las patatas que están bien lavadas, las hemos lavado muy bien porque se comen con piel, las Hasselback, guindilla roja, ajo, perejil, bacon, panceta, lonchas finas que vamos a tostar, de esa de Extremadura, de nación de origen, cerdo ibérico, esto es un mazhar, solo así ya se puede comer, están un poquito ahumadas pero las vamos a tostar y las vamos a dejar crujientes casi. Aove de gata urdes, manzanilla cazareña verde, variedad, derivación de origen protegida, alimento de Extremadura, de nuestros amigos de jacoliva, aceite de oliva virgen extra, aove, queso danés, para bikinis, me han dicho que diga bikinis, pero bueno, de queso danés para fundir en lonchas, va a quedar espectacular y por supuesto su pizquita de sal en escamas. Comenzamos, fijaros aquí tenemos la patata y vamos a prepararla al estilo Hasselback, la patata muy inestable, veis no, pues para hacerla estable, nada, un cortecito aquí en la base, así, eh, reservamos aquí, mirad, eh, espectacular así queda, y ahora qué vamos a hacer para hacer el corte, eh, cogemos y tenemos un pincho murulo metálico, eh, lo primero con esto, eh, que no lo sacaba antes pero se me ha pasado, y casi a medio centímetro, un centímetro, a la altura que queramos, atravesamos la patata, eh, lo sacamos y ahora es cuando matemos el palo, ahí, y ya tenemos la patata, fijaros, eh, con su palo aquí, ¿para qué sirve este palo? Pues para hacer el corte, ahora empezamos a cortar y a laminar la patata y justo cuando llegue el cuchillo ahí, se para solo y ya está hecho el corte y así no se abre ni se desmorona la patata. Listo, mirad cómo lo tenemos, eh, ahí, venga, seguimos preparando la receta, bueno, venga, colocamos las patatitas aquí, chorrito de ahogue aquí, seguimos, nos vamos al horno, 40 minutos en principio, a 190 grados, mirad, vamos a preparar el majadito para estas patatas Hasselbein, perejil, parte de la guindillita roja, también ahí, y los dientes de ajo, su pizquita de sal en escamas, ahí, un poco, y ahora a machacarlo, venga, bueno, ya lo tenemos y ahora vamos añadiendo aquí el ahogue poco a poco, eh, ahí, venga, perfecto, perfecto, venga, seguimos, mirad, eh, ya tenemos la sartén aquí, el bacon troceadito y ahí lo vamos a tostar bien, eh, venga, poquito a poco, venga, que ya nos queda poco, que las patatas ya casi están, venga, seguimos, bueno, aquí ya lo tenemos todo, eh, seguimos, mirad qué pintaza tienen ya las patatas, apenas les quedan cinco minutitos, pero las hemos sacado y lo que vamos a hacer ahora es trabajarlas así, mirad, la apertura aquí, lonchita de bacon ahí, eh, apertura aquí, lonchita de queso ahí, todo esto luego se va a fundir, así iremos montando la patata, eh, va a quedar esto de lujo, el bacon ya está hecho, por eso solo cinco minutos para que se funda el queso, eh, venga, así todas, seguimos, fijaros, vamos allá, eh, espectáculo de patata Hasselback, eh, cuidadito, que esto está caliente, fijaros como se ha fundido ya el queso y todo, pues ahora, con el mazadito aquí que teníamos, y vamos a rematar para decorar, con guindillita por aquí, el poquito de sal en escamas, ahí, venga, perfecto, ahora sí, nos vamos a la Gata y Live, mirad, 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 qué imagen, eh, fijaros, eh, qué espectáculo, qué aroma tiene, guau, no digo nada, estas patatas Hasselback, espectacular, con queso de anex, para fundir, y panceta ibérica, de heza de Extremadura, de nación de origen protegida, con su ahove, su majadito, mirad, mirad, esto, ole, 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 que lo voy a catar, mirad, eh, mirad, como está todo fundido, y esto es, de verdad, un espectáculo, para los dios, está calentito todavía, eh, pero yo voy a meter el hocico ahí, bien, por favor, otra manera, de hacer unas patatas al horno, esto está, guau, con su queso fundido, su panceta ibérica, eh, la patata, en su punto, guau, ese majadito de ajo perejil, y ese toquecito de guindilla, que tenemos aquí, que yo la pongo, la pongo, porque la he colonido, y encima es que me gusta, mmm, por Dios bendito, alegría, alegría, que ya pronto está la navidad, pedidlo para los reyes, porque esto está, mmm, espectacular, espectacular,